Los crossovers nos encantan, ya sean cómics, música, serie de televisión o en un videojuego, por más ridículo que en un principio parezca, al final pueden que salgan conceptos más que interesantes. Ejemplos hay muchos, desde ranas y humanos luchando por un bien común, hasta una compañía entera peleando por su honor. Sin dudas los juegos de pelea se llevan todas las miradas en este aspecto, de hecho el mismísimo KOF comenzó siendo un crossover de Fatal Fury y Art of Fighting, que a su vez eran los dos juegos de luchas más importantes de la compañía SNK. Mucha agua pasó bajo el puente, y la empresa se convirtió en un verdadero referente en la industria, aunque para desgracia de todos sus seguidores, quebró, y con esto la calidad de sus juegos decayó notablemente. Sin embargo esto no evitó que en su época más oscura, lanzara uno de los crossovers más llamativos de todos los tiempos. Damas y caballeros, con ustedes, el episodio número 46 de Camilo Reseña. SNK vs Capcom Chaios. El episodio número 46 de Camilo Reseña. Cuenta la leyenda que por mediados de los 90, SNK y Capcom eran compañías que estaban siendo aclamadas por sus dos grandes franquicias de juegos de lucha. Por un lado teníamos a Street Fighter con un estilo mucho más sobrio, que a pesar de los múltiples elementos caricaturescos que presentaba, prefería concentrarse en ofrecer un combate limpio y competitivo. En la vereda del frente, SNK con Tekkeno Fighters presentaba peleas mucho más frenéticas, la opción de equipos, y una cantidad de personajes no menor. Ambas escuelas se enfrentarían en una idea sin precedentes. Capcom ya estaba experimentando con este concepto, y el resultado fueron títulos considerados como obras maestras, por lo que la noticia de que las dos compañías más prominentes de los títulos de pelea se unirían en una alianza estratégica emocionó a más de alguno. Sin embargo el producto final no fue el esperado, y a pesar de que tenga muchos defensores, la realidad es que aquellos títulos donde el nombre Capcom mandaba, fueron obras de una calidad inferior, aunque luego se reivindicarían. Por contraparte, SNK tenía que estar a la altura de las circunstancias, y es por eso que dos años después de la salida de Capcom vs SNK 2, vería a la luz en junio del 2003, SBC y Chaios SNK vs Capcom. 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 Lanzado en la placa Neo Geo MBS, es uno de los últimos juegos de la compañía en esta plataforma, curiosamente junto a otros dos títulos de los cuales ya hablamos, GOF 2003 y Metal Axelux 5. SNK vs Capcom Chaios nos presenta una serie de líneas argumentales en sobre, por lo que realmente no podríamos hablar concretamente de una sola historia. Las historias en general de GOF son bastante buenas, aunque presentan vacíos argumentales y a veces diálogos realmente incomprensibles, aunque siempre buscan dar argumentos e información al jugador, más allá de que se estén golpeando solamente porque sí, y este título no es la excepción, ya que los desarrolladores le pusieron un gran esfuerzo para crear historias que sean tanto interesantes como bien logradas. De hecho pocas veces he visto diálogos tan chistosos y agradables antes de las peleas. El modo de juego es una rara mezcla entre estas dos franquicias, por el lado de Street Fighter podemos decir que solo se puede escoger a un personaje, similar a la mayoría de títulos de esta saga. De Street Fighter 3 toma bastante, no es tal excelente parry pero si la forma de agarrar el contriscante pulsando dos botones, en este caso son la patada leve y el combo leve, secuencia que viene a reemplazar la ya clásica salida de emergencia de GOF, que se echa bastante de menos la verdad. También adaptado de títulos de Capcom, vemos que el personaje al mover el stick dos veces hacia adelante dará un pequeño salto, contrario GOF, donde correr era un arma esencial para el combo. No es algo imperdonable pero siento que le hubiera venido bien para el combate el haber agregado este pequeño detalle. Por el lado de SNK, bueno, de partida tenemos que mencionar el estilo de la barra de supermovimientos, esta se carga al dar o recibir daños y tiene un máximo de dos stocks, con la posibilidad de entrar en un modo conocido como Maximum, en donde podremos realizar unas extensas secuencias de combo o ya de plano machacar al rival con una serie de supermovimientos. También nos damos cuenta que, y debido a ser programado por SNK Playmore, este juego consta de tan solo 4 botones, 2 combos y 2 patadas, cada una de distinta intensidad, por lo que es curioso controlar a Ryu y compañía de esta manera, aunque debo admitir que acá lo hicieron bastante bien, acoplando la mayoría de sus golpes al sistema de juego, donde dependiendo de la posición del stick, el personaje realizará distintos golpes. Aunque toma elementos de algunas entregas de Capcom, es evidente que el sistema de juegos se basa mayoritariamente en títulos de SNK, concretamente en GOV 2002, no solo por temas de reciclaje de sprites, sino en cuanto a combos, daño, caja de colisiones, velocidad y saltos. Disponemos de una barra dividida en dos partes, cuestión que puede parecer un tanto rara, pero que tiene su sentido. El objetivo como siempre es derrotar al rival antes de ser derrotado. Al comenzar un nuevo round, los personajes regenerarán toda su vida, similar a la gran mayoría de títulos de Capcom. Cuando nuestra barra haya perdido su primera parte, podremos realizar un movimiento conocido como Exit, el cual si llega a interceptar al rival, le agrada perder una gran cantidad de vida. Sin embargo este movimiento solo puede ser realizado una vez por batalla, por lo que es de vital importancia realizarlos en el momento justo. Serán 8 combates en total, donde y realizando ciertas condiciones, podremos combatir una vez más. Y hablando de combatir, ¿cuáles serán los luchadores? Por parte de SNK no podían faltar los recurrentes personajes de GOV, Kiyo Kusanagi, Yori Yagami, la sensual Mai Chiranoi, Terry Bogart, Kim, Kasumi, Choi y Ryu. Representando al Art of Fighting, aunque en un evidente reciclaje de Spike de Akuma en KOV 2002, llega Mr. Karate. Aunque eso no es todo, ya que SNK recordó que tenía más juegos e incluyó a otros personajes, que de verdad se aprecian mucho. Es el caso de Shiki, Airquake y Genjuro, de la serie Samurai Shadow, personajes que vienen a refrescar el roster para que esto no fuera literalmente un KOV vs Capcom. Y precisamente por el lado de esta compañía, la cosa se vuelve un poco más excéntrica, aunque no puede evitar tener a los personajes de cajón, como lo son Ryo, Akuma, Ken, Chun-Li, Dhalsim, Guile, Barrock, Vega, Zagat y Bison, pertenecientes a Street Fighter 2, y que son recurrentes de la compañía. También está Hugo de Street Fighter III, yo originario de Final Fight, y por último el personaje más curioso del juego, Teza del videojuego Red Hair, un título de culto de la compañía. Los personajes se controlan muy bien y no tienen mayor problema para adaptarse a la fórmula SNK, principalmente por lo que comentaba, el gran trabajo de la compañía para adaptar 6 botones a tan solo 4. A medida que vamos avanzando en el juego, nos encontramos con una serie de personajes que en un principio no son seleccionables, a ver, acá trataré de ocultar mi lado fanboy y continuaré con la reseña sin caer en frases que pueden ser sacadas de contexto. Pero déjenme decirles que los personajes ocultos de SNK vs Capcom son los mejores que he visto en videojuego alguno, y no exagero. Para comenzar tengo que decir que en el cuarto combate aparecen un subjefe, el cual puede ser tanto Wenitz, jefe final de KOF 96, o Dan, ese carismático personaje aparecido por primera vez en Street Fighter Alpha. Luego pasaremos a enfrentarnos a dos bestias, Orochi y Ori o el Violent Ken, ambos tremendamente complicados de derrotar. Finalmente nos estarán esperando ya sea Serious Mr. Karate o Shin Akuma, los dos grandes maestros del juego. Pero eso no es todo, de acá viene lo interesante, existe una forma de luchar contra personajes distintos y que consiste en una especie de pseudo truco. ¿Recuerdan que hace poco hablé del movimiento conocido como Exit? Si en uno de los rounds anteriores al cuarto combate derrotamos a un enemigo con este movimiento, podremos luchar contra Jizz Howard, si, el mismo personaje recurrente de la saga Technofighters o Fatal Fury, o también contra Demetri Maximoff de la serie Darl Starker. Para realizar esta batalla no deberemos perder ningún round, si a estas reglas les agregamos que todos los combates sean ganados por Exit, entonces lucharemos contra otros dos personajes, los cuales son aún más interesantes. Por parte de Metal Slug 2 llega Mars Beaver, si señoras y señores, el clásico marciano de esta popular serie llega como uno de los subjefes del juego. Y más increíble aún, por parte de Capcom llega a Zero, si, el mismísimo Zero de la serie Mega Man Zero. Y eso no es todo, porque si no pierdes ningún combate a lo largo del juego, y le ganas al jefe final, te enfrentarás a Athena, pero no a la Athena del Kof, sino a la diosa Athena, la cual tiene unos ataques únicos y devastadores. El jefe oculto de Capcom no es más que el mismísimo Red Arimer, donde sus requisitos, además de obviamente no perder ninguna ronda, será el ganar 5 rounds con supermovimientos. Toda una aventura para poder luchar contra estos personajes, pero créanme, vale la pena sacarlos, tan solo sea por el desafío o por sus geniales escenarios. Y ya que estamos en eso, hablemos un poquito del aspecto gráfico. En cuanto a los sprites de los personajes, volver a repetir que los diseños de los luchadores de SNK son una vil copia de títulos anteriores, aunque me gusta mucho el rediseño de los combatientes de Samori Showdown. En cuanto a los diseños de Capcom, bueno, cumplen, pero tampoco están excelentes, de hecho algunos personajes como Ryu se ven algo raros, aunque debe destacar algunos rediseños como es el caso de Hugo que de verdad se ve muy genial. La animación, bueno, tampoco es la gran cosa, pero conserva ese estándar escénica Playmore que venía atrayendo la serie. Los escenarios son cuento aparte, no sé ustedes, pero a mí me encantan. Desde ese templo en ruinas, pasando por aquel mítico bosque, o aquella deprimente escena. Me gusta ese ambiente pseudo-post apocalíptico, y qué decir de los escenarios finales, el celo de Athena, la morada de la Rimmer, y por sobre todo aquel templo en donde se desarrolla esa mítica batalla final. La música es otro punto fuerte, puede que sea baja y todo, pero tiene sus momentos, por ejemplo temas como Generation Rome Stake o el Nude Palace son composiciones que se quedan grabadas en la mente del jugador. Claro no estarán al nivel de Street Fighter 3 o los mejores tiempos de KOF, pero es un apartado que al menos en mi opinión, cumple más que bien. Hablando un poquito de las versiones, luego de la edición lanzada el 14 de noviembre del 2003 en arcades, apareció en las consolas caseras de la época, versiones que no aportan mucho a la fórmula ya vista. El 18 de diciembre de ese año, apareció la PlayStation 2, luego aterrizó la Xbox original el 7 de octubre del 2004, y los amigos japoneses pudieron disfrutar nuevamente de este juego el 15 de mayo del 2005, nuevamente en PlayStation 2, gracias a la SNK Best Collection, conocida saga de reediciones. Fuera de estas 3 versiones, no existe mayores datos referente al juego, por lo que este título, terminó pasando al olvido. Ah, más o menos, quizás ese sea el mejor argumento para describir a este SNK vs Capcom. Este, la verdad, es un gusto totalmente adquirido. Es un juego que me encanta jugarlo solamente por sus personajes, pero como juego de peleas, la verdad que deja bastante que desear. Tenemos que ser bien claros y decir que no cumple con todo lo que prometía. De partida la cantidad de luchadores es bastante pobre, es imperdonable que se dejan a personajes clásicos de SNK afuera, y no hablo solamente de Ralph, sino a otros de la compañía, por qué no incluir a combatientes de Last Blade, o World Heroes, o rayos, por qué no de Waku Waku 7. La selección, sí, está bien, están los más emblemáticos, pero demonios, ¿qué les costaba agregar un par de personajes más? Habiendo pirateado descaradamente los sprites y los modos de juegos de KOF 2002, repito, ¿qué les costaba colocar un par de personajes más? Y sí, el modo de juego es plano, muy plano, no tiene ni de lejos la complejidad de Capcom vs SNK 2, o ni siquiera la de los KOF con Strikers. SNK Playmore ha tomado un estilo de juego arcaico, y lo ha blasmado en un título que a mucha gente le puede parecer lento, soso, aburrido, y con una dificultad a veces imposible. Con sus enormes fallos, SNK vs Capcom Chaos es un juego simpático. Sus personajes ocultos rebosan simpatía, me pide cumplir unos requisitos que no quiero hacer solamente para luchar contra ellos, y ni siquiera sé bien contra quien voy a luchar. Ese carácter aleatorio le da un toque especial, que en ninguno de los análisis que he visto sobre este juego, han mencionado siquiera. Me gusta mucho esa simpleza en los controles, ese no tengo que romperme la cabeza para hacer un combo de 1000 hits, y ese ambiente desolado, todo rebosa simpatía. Ese spike al cabo del otro juego, esas conversaciones antes de cada batalla, ese error de programación con Mai, todo rebosa simpatía. SNK vs Capcom Chaos no es un juego perfecto, de eso estamos claros, pero si es un juego que te invita a que lo quieras, trata de llamar tu atención con una premisa irresistible, pero sabe que no es capaz de cumplirla, y ante eso, intenta conquistarte con pequeños detalles, pequeñas cositas que el típico reseñador plano dejaría pasar, pero yo no. Por eso muchachos, los invito a quienes en su momento despreciaron este juego, a que le den una segunda oportunidad, yo lo hice, y créanme, valió totalmente la pena. Sin más que agregar, eso es todo por ahora, un gran saludo por parte de Camilo, y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.